Bueno, Bogotá, Distrito Capital, 23 de abril de 2021. Academia Colombiana de la Lengua, para la posesión de la Junta Directiva y la celebración del Día del Idioma. Orden del Día. Primero, antífona. Segundo, posesión de la Junta Directiva de la Corporación para los años 2021 a 2023. Tomará el plamento de los dignatarios la Académica de Número Doña Teresa Morales de Gómez. Tercero, saludo del director Don Juan Carlos Vergara Silva. Cuarto, conmemoración del Día del Idioma. Homenaje al poeta Fernando Charri Lara, discurso de la Académica de Número Cristina Maya. Quinto, intervención del Académico de Número Don Pedro Alejo Gómez. Está leído el orden del día. En consideración el orden del día, ¿pongo en consideración el orden del día a los académicos? Aprobado. 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 Muchas gracias. Aprobado. Gracias. Continuamos, señor secretario. Bien. Primero, antífona. Venis ante espíritus, repletuorum corda fidelio. El amor estui en es in en accede. Mite espíritu tu, el que abundo. El renovable y fácil de reír. Deus te ispore a su bello. Amén. Amén. Cano visi neodem. Tendo desnuda. Hacía peru. El rei us emper. Hacía peru. Hacía peru. Hacía peru. Hacía peru. Amén. 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 Segundo, posesión de la Junta Directiva de la Corporación para los años 2021-2013. Como al juramento, en los signatarios, la Académica de Número de la Junta Directiva. Luego a los miembros de la Junta Directiva, ponerse de pie. Tiene la palabra doña Teresa Morales de Gómez. Juramento de posesión de Junta Directiva de la Academia Colombiana de la Junta Directiva, 2021-2023. Señor director Juan Carlos Vergara Silva. Señor subdirector Eduardo Duván Gómez. Señor secretario Alberto Cruz Espejo. Señora subsecretaria Cristina Maya. Señor bibliotecario Álvaro Rodríguez Gama. Señor tesorero Bogdan Piotrowski. Prometen ustedes cumplir fielmente lo dispuesto a los estatutos de la corporación. Sí, prometemos. Sí, prometemos. Prometemos. Si así lo hicieran, que Dios y la Academia se los preven, sino que Él y ella os lo demanden. Está leído el juramento. Muchas gracias, doña Teresa. Y continuamos con el orden del día. Saludo del director, don Juan Carlos Vergara Silva. Para todos los asistentes académicos, miembros de las corporaciones del Colegio Máximo, doctor Forero, invitados especiales. Familia del maestro Fernando Charri Lara. En este día celebramos la lengua española y recordamos a nuestros cultores del idioma, comenzando por la memoria de don Miguel de Cervantes Saavedra. En el día de hoy, la Academia Colombiana de la Lengua consideró conveniente recordar la vida y obra del académico Fernando Charri Lara. El perfil de don Fernando nos brinda varias facetas, poeta, profesor, abogado, crítico literario y ejemplo de caballerosidad y gallardía en toda su existencia. Ocupó la silla L de nuestra corporación, que había sido inaugurada por don Joaquín Pardo Vergara y seguida por las figuras de don Diego Rafael de Guzmán, don Luis María Mora, don Eduardo Santos y don Alfredo de Batman. Fue recibido el 20 de abril de 1992 y el título de su discurso fue Vicente Alexandre y la poesía hispanoamericana. De la antología de la poesía colombiana quisiera extraer unas palabras que dibujan el pensamiento panhispánico de don Fernando. Escribió así don Fernando. Hace algunos años era frecuente escuchar la afirmación de que no existe propiamente una literatura hispanoamericana, sino tantas literaturas como países americanos de habla española. Se pensaba así en la independencia y originalidad de las letras propias de cada una de nuestras naciones, desde el río Bravo al norte hasta el río de la Plata al sur. Ha pasado el tiempo y ese criterio, nacido acaso de cierta propensión nacionalista, parece hoy estar olvidado. El nacionalismo como estética no solo conduce a la exageración, sino a la mentira. Es evidente, en cambio, que la creación literaria de una lengua como la española en América supera el estrecho límite que fijan las fronteras patrias tantas veces artificiales. No sobra tampoco recordar que los estilos no son nacionales, sino universales, como lo fueron el clasicismo, el barroco y el romanticismo. Hasta aquí, la palabra de don Fernando. En este homenaje, tomará la palabra doña Cristina Maya, escritora y académica que tuvo la grata ocasión de compartir momentos vitales con don Fernando y una gran conocedora de su obra. De igual forma, tendremos ocasión de escuchar al académico Pedro Alejo Gómez, director de la Casa de Poesía Silva, quien leerá unas palabras que fueron elaboradas con motivo de las honras fúnebres de don Fernando. La Academia recuerda así, que los usuarios de la lengua son los dueños de este tesoro intangible que siempre está en alza en la bolsa de valores del espíritu. Muchas gracias. Tiene la palabra doña Cristina Maya. Muchas gracias, señor director, señor subdirector, público invitado. Vamos a hablar hoy sobre Fernando Charrilara como poeta y como crítico. El desempeño de Fernando Charrilara como poeta y crítico literario no solo se centró en el estudio de algunos poetas colombianos, hispanoamericanos y españoles, reunidos bajo el título Lector de Poesía 1940, sino en el acercamiento a su propia obra con mirada reflexiva para ayudarnos a sondear los abismos de una poética, en muchos casos recóndita, como fue la suya. Desde sus años de juventud, cuando el poeta nacido en Bogotá en 1920, terminaba estudios de secundaria en el Colegio Ramírez, se le encuentra ya como un nacido visitante de la Biblioteca Nacional, traslegando con los suplementos dominicales, que en ese entonces eran de gran formato, pues se publicaban extensos estudios literarios sin ninguna economía del espacio. Por ese entonces se divulgaban en estos diarios a los poetas españoles de la generación del 27, que tuvieron junto con la del 98, gran repercusión en nuestras letras nacionales, desde la generación de los nuevos hasta la de mito, haciendo de la tradición hispánica, por encima de la francesa, uno de los pilares de inspiración de muchos de nuestros escritores, sin desdeñar desde luego a Baudelaire, a André Breton, por el Loire, y otros grandes contemporáneos de la literatura francesa. Me fascinó, dijo Charry, refiriéndose a los españoles, desde el primer momento, su tono de libertad y rebeldía, su anticonvencionalismo, rareza y desgarramiento de la expresión. No necesitaría añadir que estaban en primer término Luis Cernuda y Vicente Alexandre. Ya Federico García Lorca, con su romacero gitano y sus ritmos octasilábicos, había invadido el ambiente de ese folclore español que tanto caló en su tierra como en toda Latinoamérica. Quedaban a media luz, acaso como poetas menos difundidos, Cernuda y Alexandre, sobre cuya poética cayó con avidez Charry Lara en busca de formas menos gastadas y pretendidamente menos populares. Luego se sucedieron las lecturas de otros actores, cuya influencia no fue menos notoria, como es el caso de Aurelio Arturo, quien con su atmósfera de imágenes surrealistas y oníricas, llamó poderosamente la atención de Charry, al mismo tiempo que lo puso en contacto con poetas de lengua inglesa como T.C. Liot y Edgar Lee Masters. Ya había ingresado el poeta a la Universidad Nacional para hacer sus estudios de derecho, pero las lecturas de los poetas sugeridos, entre otros por Gilberto Owen y Rafael Carrillo, seguían constantes. Lo mismo que al salir del claustro y ya entrada la noche después de las tertulias en el Café Asturias, como lo comenta Jaime García Mafla, emprendía sus caminatas nocturnas por Bogotá en una ciudad por ese entonces más tranquila y desierta. La noche ejerce, diría entonces, un poder y una fascinación que nunca terminaremos de confrontar y de explicarnos. Vendrían también a acompañar a los poemas nocturnos de Javier de Villarrutia. Todo en la noche vive una duda secreta, el silencio y el ruido, el tiempo y el lugar, porque en la dura sombra, en la gruta del sueño, la misma sombra nos vuelve a desvelar. O como exclamaría León de Grey, clavos en ti me clavan, oh noche, deleitosa noche, tibio madero de mi cruz. En tanto el ejercicio de una meditación permanente sobre la idiosicracia de las letras colombianas como sobre el propio trabajo, seguía abriendo nuevos derroteros para echar rilar. Los poetas de piedra y cielo caracterizados por un exceso de gracias, finuras y preciosismos, podría referirse a la primera producción de este grupo, debían quedar atrás frente a una nueva intención poética. Queríamos ser, dice, más asordinados, más subjetivos, más líricos. Comenzaba a cautivarnos menos el brillo de la palabra y nos conquistaban en cambio, sin caer en franco irracionalismo, las estaciones nocturnas de la poesía. Era la entrada en pleno acierto surrealismo vanguardista al que los últimos poemas de piedras listas como Eduardo Carranza, con su libro Hablar soñando y otras alucinaciones, y algunos poemas de Carlos Martín ya se habían asomado. Pero era la influencia también de grandes actores hispanoamericanos como Barth, Borges y Octavio Paz, la apertura al pensamiento filosófico alemán con Husserl, Max Schiller y Martin Heidegger, que tan acertadamente divulgó Danilo Cruz Vélez en su cátedra de filosofía, y al mismo tiempo el conocimiento de la nueva novela del siglo XX con Kafka, Joyce, Turrell y Faulkner. De México y de Buenos Aires llegaban periódicos y revistas que eran devorados por estos noveles poetas, inicialmente agrupados en torno al nombre de Cántico, gracias a la revista fundada por Jaime Bañez en 1944 con dicho nombre. Allí publica Charlie Lara sus primeros poemas en la revista número 5, y se hablaría de ellos como de los cuadernícolas. En 1949 publica su primer libro de poemas, Nocturnos y otros sueños. Vendrían después Los adioses, 1963, Pensamientos del amante, 1981, Llama de amor viva, poemas reunidos, 1986, y Poesía y poetas colombianos, 1987. Solo más adelante, unidos en torno a la revista Mito, fundada a su vez por Jorge Gaitán Durán y Hernando Valencia Gelke en 1955, pudieron reconocerse finalmente como generación. Entre los miembros de Mito figuraron Jorge Gaitán Durán, Eduardo Cotelamus, Pedro Gómez Valderrama, Eduardo Mendoza Varela, Hernando Valencia Gelke, Fernando Echarrilara, Álvaro Mutis, Gabriel García Márquez, Rogelio Echavarría, Jorge Eliezer Ruiz y Fernando Herbeláez. Según Cobo Borda, la revista Mito de la década del 50 fue la vanguardia, o sea, la ruptura. La revista aspiraba a cumplir un papel que, guardada en las proporciones, era prácticamente el mismo de Sartre en el número inicial de Le Tom Moderne, una revista que sirvió de ejemplo a Mito, devolverle a la literatura su función social y buscar la liberación total del hombre, comillas, actuando lo mismo sobre su constitución biológica que sobre su condicionamiento económico, lo mismo sobre sus complejos sexuales que sobre los datos políticos de su situación, diría Sartre. Pero este programa tan ambicioso se vio limitado, en el caso colombiano, a un círculo mucho más estrecho, aparentemente el de la literatura. Además de los intelectuales ya nombrados como miembros de Mito, publicaron también en la revista personajes como Nicolás Gómez Dávila, Enrique Buenaventura, Gerardo Molina, Marta Trava, Jorge Child, Rafael Gutiérrez Girardot y Hernando Telles. En años posteriores, el poeta entraría en relación con otras revistas fundamentales para la cultura de la época, Golpe de Dados, fundada por Mario Rivero y Eco, donde participaron notables escritores colombianos e internacionales con temas de índole literaria y filosófico. En 1954, Charly Lara realiza su primer viaje a México, país que marcará su vida de una manera definitiva, pues allí establece amistad con Octavio Paz, Carlos Fuentes y Luis Ciernuda, quien por ese entonces estaba radicado en ese país. En 1956, realiza su segundo viaje y conoce a Alfonso Reyes. En una oportunidad más, en 1973, realizaría su último viaje a estas tierras cuando se le rindió un homenaje. Fue el momento del recuerdo, de recoger los pasos ya andados y de evocar los personajes que había conocido y con quienes entrañablemente había compartido en largas horas de tertulia al calor del vino. Eduardo García Aguilar nos da una magnífica estampa de su último periplo por México. Durante horas de brindis, encabezados por el joven poeta y ensayista Vicente Pirarte y el viejo amigo de Charly, Fausto Vega, una docena de escritores celebramos ahí el retorno del poeta. Charly Lara encontró intactos ciertos lugares que visitó en 1954, en la entonces llamada por Carlos Fuentes, la región más transparente del aire. Con su negra boina española, el humor y la lucidez a flor de piel y la elegancia excéntrica de los viejos poetas bogotanos, Charly recorrió kilómetros de calles coloniales, respirando en el convento de las Jerónimas, donde vivió Sor Juana Inés de la Cruz y visitó la tumba discreta de Hernán Cortés. Valdría la pena ahora detenerse en los ya nombrados poetas del 27, Cernuda y Alexandre, pues significaron para Charly, como ya sabemos, no solo una fuente de inspiración, sino también la oportunidad de hacer una reflexión sobre la lírica. Tres artículos publicados en lector de poesía resumen su intento por explicar una obra que de alguna manera colindó con la suya. La poesía como destino, Cernuda, otro recuerdo de Cernuda y Alexandre y el surrealismo. La obra de Cernuda encarnó para Charly una lenta pero intensa búsqueda de los elementos constitutivos de su creación poética. Esta se debatía entre la realidad y el deseo. La insatisfacción del deseo anota Charly, conduce a sí mismo a un sentimiento de lucha contra lo real. Se comprende la razón por la que sea esencialmente una poesía de soledad. Al lado de este concepto va unido el de la austeridad. Se trataba de romper con algunas formas de expresión que la lírica española había hecho suyas. El brillo, el ingenio de la expresión, la sobrecarga de metáforas, algo que el mismo Charly calificó más de dicción que de expresión. Se pretendía también buscar una manifestación más asordinada, una comunicación más íntima y personal que expresara el aislamiento del escritor en su mundo personalísimo. La palabra del poeta debería interesarnos exclusivamente por su capacidad de revelación y de comunicación, no por la suma de gracias decorativas que en ella puedan juntarse. Cernuda le haría de los poetas ingleses el respeto por la concisión y la sobriedad, o mejor aún, por la concentración e intensidad. Pero este sentimiento de soledad y austeridad coinciden con una realidad vivida por Cernuda y es la del destierro de su tierra y por ende la nostalgia de lo perdido. Así pues, la guerra civil española constituyó la más cruel experiencia vivida por los peninsulares de la época. Esa especie de aislamiento que genera una poesía volcada hacia el drama bien puede ser también popular, según argumenta Charly Lara, pero lo es de otro modo, es decir, sin querer llamar la atención de un público masivo. Tal como Cernuda lo dice citando las palabras de Kitts, nunca escribí un solo verso con la mínima sombra de haber pensado en el público, odio la popularidad sensibler. Por eso nunca quiso Cernuda hacer este llamado de protesta frente a la guerra, porque tenía la convicción de que la poesía política no siempre cumple sus objetivos cuando se le asigna el fin práctico de lograr propósitos proselitistas y sensibilizar a la masa. De todos modos, la obra de Cernuda, dice Charly, se interna con filo punzante en la desolación contemporánea. En lo que se refiere a la poesía de Vicente Alexandre, desde un comienzo manifiesta Charly Lara su entusiasmo por la apertura hacia un mundo mágico, como no tarda en declararlo. Fuimos imantados por la novedad de los poemas de Vicente Alexandre, una deliberada incoherencia de imágenes, una tendencia que se establecía en lo hermético, un bucear por las aguas más sumergidas de la maría nocturna. Se nos fijaba la aspiración de la poesía en revelarnos aspectos del ser largamente inéditos. El mismo Alexandre diría a su turno en el prólogo dedicado al libro de poemas de Charly, Nocturnos y Otros Sueños. Hay aquí, y esto es común a un lenguaje de un sector de la época, como una conciencia difusa del mundo desalentado. El entrañamiento del poeta si mira el cosmos, una luz de fondo, solamente registra la obsesión de la noche, los movimientos crueles o turbios que gobierna el destino humano. La naturaleza parece participar de esta agitación cercana al desorden, que se va y ven, amante y triste, en que los cuerpos buscan a los cuerpos como las olas buscan a las olas, como las olas buscan otras y otras y otras olas. Veamos de cerca entonces el poema de Charly al que se refiere a Alexandre, titulado Nocturno, lejanía. Yo recuerdo el mar, apenas una noche de pie, en que lentamente llegaba como en olas de música, y a solas desde una ventana, veía en su venir y perderse la fatiga inagotable, el vano, el insaciable sollozar del mar. El agua reflejaba la luna blanca sin cesar, luces distantes había, estrellas de la noche azul, y algunas voces lejanas, fatigadas, ya fatigadas, se oían leves rumores perdidos entre las hondas aguas, y el innumerable ir y venir de las olas se oía, su congoja desierta, la dura identidad que el corazón descubre entre su soledad y el mar. Apenas lo recuerdo así, nocturno, aunque el sol de las mañanas y las tardes repite en el alma su esplendor. De sombras en la noche es su presencia, y cuando una tumultuosa frase o música dispersa su desbordante sueño entre mi pecho, son latidos, olas, oscuros deseos, la ventana silenciosa frente al mar. Será así la vida inexpresable como el mar, los besos y las lágrimas y espumas, y sal serán, y el deseo se extenderá entre la belleza de los cuerpos, y así los cuerpos buscarán otros cuerpos, como las olas buscan otras y otras y otras olas. Habría que entender este poema desde la propia biografía del poeta, y desde lo que ya previamente hemos anotado sobre su visión lírica, la soledad, el mar, la noche, la ensoñación, la fatigosa pesadumbre, la lentitud del ir y venir del ritmo de las olas, la reflexión sobre el hombre y su destino. Todo esto supone la contemplación del mar en la noche. Pero habríamos de anotar que ese ritmo lentísimo del poema, que concuerda con el ritmo del mar, también es la música que acompaña a este y a muchos otros poemas. Sobre la afición de Charlie, Lara, por la música, él mismo habría de darnos este testimonio. No podría dar la razón de mis preferencias en ella, siendo que van de los antiguos a algunos modernos, pero no dejaría de mencionar a Mozart, a Schubert, a Brahams. Quiero confesar que en aquellos años lejanísimos se me presentaba con frecuencia el envión poético, tal como torrenciales aguas que venían de Schumann o de Grieg, con el galope desolado del mar, por el flúgore anochecer, juntándose las sílabas como las olas indomables. Una fatiga en olas, en ternura, en lamento, sonaba resonando la brisa, con furia en la noche. En el hondo silencio giraba el viento, el viento suspiró moribundo hasta mi pecho. Y esta relación entre poesía y música estriba para Charlie en la progresión de los grados de intensidad, en los movimientos absolutos de ascenso y descenso, en la alternancia entre carga y descarga de la emoción poética. Pero también el paisaje y la ciudad son el escenario del divagar poético de esa extraña relación que se vuelve simbiosis entre el alma del poeta y los espacios muchas veces soñados, personajes que parecen fragmentados por la imprecisión del recuerdo. Por el aire se escuchaba el alarido, el eco, la distancia. Alguien con el viento cruza por las esquinas y es un instante, su mirada como puñal que araña la sombra. Desde el desvelo se oyen sus pisadas alejarse en secreto. Por la calle desierta ataza un grito. Una mujer, una ave o nube, por la noche desliza como río. Junto al agua taciturna de los pasos, nadie le observa el rostro, su perfil helado frente al silencio blanco del muro. Por el mar bajo la luna, su navegación no sería tan lenta y pálida como por los andenes ondulante, su clara forma en olas avanza y retrocede. Esa mujer imprecisa cuya sombra deambula por las noches y que aparece en varios de sus poemas no es sino la reminiscencia que venía desde León de Greif, poeta también nocturno, en el que la semejanza entre la noche y la mujer urgía en la tiniebla urbana, el deseo de estrechar una cintura. No se apartaban de la mente unos ojos verdes, unos pasos lánguidos y morenos, una frente pálida que no dejaría de amar en cierta muchacha distante, decía Charly. Pero en medio de este mundo de oscuridades y de ensueños, paseando por el mar o la ciudad, también es posible llegar al exilio y presentir la muerte. El hombre entristecido mira caer vehemente la luz a su ventana, distraído contempla la distancia de espumas, como olas, lejanías, leves despiertan a su nostalgia, los reflejos de otros días, y es ocio y concoja de una tarde, por gracia de este cielo, y a su imagen es mar azul, playas doradas, islas, regresar desde la claridad de unas nubes, en el desmayo ávido del instante, hacia la antigua soledad remota. Mas no puede la frente melancólica soñar con esperanza sus recuerdos, volver a la tierra presentida sería también deslumbramiento amargo. Entre vagas nubes o mares, puñal siempre en el pecho es la memoria, callar con suelo ácido, mejor será morir secretamente a solas. Aquí se asomó Charri Lara a la poética de la muerte, como lo hicieron también Gaitán Durán y especialmente Eduardo Cotolamos, en esa lucha existencial entre el ser y la nada, y cierta concepción de la vida como fracaso. Uno de los más intensos poemas de Charri al respecto fue el dedicado a la muerte del propio Gaitán Durán, fallecido en un accidente de aviación en Puanta Pitra, en el archipiélago de Guadalupe. El estilo es definitivamente vanguardista, pues se aventura con técnicas de corriente de conciencia para dejar fluir el sentimiento libremente, sin uso de puntuación, al mismo tiempo que imágenes caóticas circulan por todo el texto, como salidas de un mundo onírico. Si tu desnudo gesto inmóvil, si tu rostro que estalló de pronto en un espejo, si tu voz mutilada por el árbol por la nube, si tu paso callado por un sótano, estás más cerca del silencio, ya advierte en la tormenta los relámpagos, entre sacas otro huracán de tus recuerdos, ronco de sombras y vientos y agonías. Eres tú el mismo que vivía, el mismo que regresaba, o era yo, o era otro, o éramos, me repito, nuestros amigos. Estuvimos uno a uno al amanecer en Puanta Pitra, o pudo no haber sido nadie, sino el sueño de algún huésped de mi memoria. Apenas en los cabellos, apenas el alba caía en el vestido, entre escombros inertes, sin luz, deshabitado. ¿Qué raíces, qué miradas, lentamente despiertan junto a un cuerpo, silenciosas y frías, para reconocerlo? Aunque casi toda la poesía de Charlie Lara fue de carácter intimista, y en ocasiones herméticas, no por eso dejó de mirar al país con objetividad y preocupación. Sabía que el 9 de abril de 1948 rompió en dos la historia de Colombia, pues dejó una estela de violencia perdurada. Dos poemas reflejan estos momentos de tensión social. El primero de ellos, Testimonio, aludan a emboscada en el campo, cuando los campesinos, especialmente las mujeres, son víctimas de hombres armados que caen sin compasión sobre ellas en un escenario de sangre y terror. El segundo, Llanura de Tuluá, habla de una pareja joven que a simple vista y desde lejos simula marse, los cuerpos entrelazados a orillas del camino, a orillas del camino, pero son cuerpos que son piedra, que son nada, son cuerpos de mentira, mutilados, de su suerte, ignorantes de su muerte, y ahora ya de cerca, contemplados, ocasión de voraces aves negras. Fernando Charri Lara dejó una obra que al lado de la de sus compañeros de generación, Jorge Gaitán Durán, Eduardo Cotelamos, Álvaro Mutis y Arbeli Arteuro, compendia en una época y un momento literario de singular importancia para la poesía colombiana. Conocí al maestro Charri cuando su hija Silvia y yo éramos estudiantes de filosofía y letras de la Universidad de Los Ángeles. Allí coincidíamos también con la hija de Eduardo Carranza, María Mercedes, y con Paula Gaitán, la hija de Jorge Gaitán Durán. Fui innumerables veces a su casa cuando nos reuníamos en grupo para estudiar las clases de filosofía que dictaba en la Universidad Danilo Cruz Vélez. Luego tuve el honor de que asistiera como invitado especial a mi grado. Lo vi por última vez en el año de 1997 en la celebración del centenario de nacimiento de mi padre donde él llevaría la palabra. Charri moría siete años más tarde en los Estados Unidos. En ese entonces nunca imaginé que varios años después sería yo la encargada de rendirle este homenaje en el centenario de su nacimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, María Cristina. Unas palabras que evocan un recuerdo, un paso, un andar, una persona que nos acompañó permanentemente en muchas ocasiones en espacios como la Universidad Javeriana, la Casa de Poesía Silva, el Instituto Caro y Cuervo y tantos otros lugares que cuando los visitamos en México o en España recuerdan a don Fernando como una figura que permanece. Gracias, doña Cristina, por esa extraordinaria semblanza de nuestro maestro. Doy la palabra a don Pedro Alejo Gómez. Muchas gracias, señor director. Mis felicitaciones a Cristina Maya por el texto extraordinario que acaba de leer. Escribí el texto que ahora voy a leer a solicitud de la familia de Fernando Charri Lara para ser leído en sus exequios. No existe sino un día, un solo día, Fernando Charri Lara. También la poderosa muerte es vulnerable. Fuera de su alcance quedan intactos los 39 exactos poemas que Fernando Charri Lara escribió. Y al lado de ellos paralela en importancia su obra crítica. Sería trivial afirmar que su obra es breve. Su hondura la despoja de toda brevedad. Hay sin duda una verdad poética antagónica del ingenio. Hay también alumbrada por ella una reflexión poética. Su poesía debe medirse por la verdad poética que contiene. Toda otra referencia le es adjetiva. Más todavía qué estilo hay en ella del comienzo al final reflexión poética sobre esa verdad. De ahí su pureza. De ahí su coherencia prodigiosa, su singularidad central y su importancia más allá del alcance de la duda. Nadie afirme que la verdad es breve. Consta en ella el tamaño de las palabras. Las mínimas palabras son inmensas. Aún los templos y los edificios mayores aspiran a la condición de las modestas palabras cuya dimensión les falta. Prueba son los tantos desaparecidos sin que la palabra para nombrarlos haya sufrido mella. De ahí esa precisión de geómetra que hay en la poesía de Fernando Charrilara y ese rigor de astrónomo asombrado a sabiendas de que la falta de una estrella colapsaría el universo. Su obra es la poesía como conocimiento. Por eso es tan lúcida y a fuerza de lucidez tan libre y compasiva y tan parecida a él indeleble y llena de dignidad. La grande poesía tiene un fuldor de relámpago no esquiva nada igual que la luz. Queda feroz como prueba de ello llanura de Tuluá el más sorprendente poema sobre la violencia en Colombia y queda la vida en la distancia entre el pesimismo y la lucidez que da la salvación por el conocimiento en la certera expresión de Germán Broch. Solo la memoria nos salva del tiempo. Tal vez la primera plegaria del hombre fue el primer recuerdo. ahora él es recuerdo. Pero fue. Fue cierto que hablaba en limpio. Fueron ciertos ese humor tan suyo con el que nos habitaba y que hace tan hospitalario su recuerdo y esa inteligencia y generosidad de espíritu que lo hacen central imprescindible. fueron ciertas su calma atenta su alegría inteligente y la gabardina fiel y la vasca tan suyas como la risa entrecerrando los ojos y encogiéndose de hombros. Y fue cierta esa memoria suya prodigiosa en la que las cosas volvían a ocurrir idénticas al punto de fundar el temor de que extraviado en la precisión de sus propios recuerdos no pudiera regresar. Y fue cierta esa dignidad con la que ejercía íntimamente la libertad y de la que surgía su humor fundado en ella con tanta verdad. Hay recuerdos como el de su persona el de su trato que pueden consultarse igual que libros. El tiempo huye y permanece. La existencia está torcida declaró Buda su muerte lo recuerda hoy la muerte levemente nunca es más también como nosotros todos se inclina. Muchas gracias. Muchas gracias por revivir esas palabras recordarnos que la memoria de don Fernando permanecerá por mucho tiempo porque como bien se señaló y usted lo ha recalcado la palabra no depende de la cantidad de versos sino de la profundidad de los mismos y en ese sentido creo que don Fernando nos dio una lección de austeridad en la palabra y profundidad en el sentimiento y la emoción. Durante muchos años don Fernando caminó por los espacios de la Academia Colombiana de la Lengua y nos instó a quienes apenas vislumbrábamos en la lejanía esta corporación la importancia de pertenecer a ella y de acompañar su camino. De ahí este homenaje que le rinde la Academia. Quisiera invitar a doña Silvia Charri su hija a dar las palabras de conclusión de esta sesión magnífica del día del idioma. Doña Silvia tiene usted la palabra. Bueno quiero manifestar a nombre de mis hermanos y en mi propio nombre nuestro más sincero agradecimiento al señor director de la Academia Colombiana de la Lengua doctor Juan Carlos Vergara Silva por este homenaje a mi padre. Nos recibimos de corazón y sabemos del gran aprecio la gran estimación que le tenían a mi padre en esa institución tan especial y también del cariño que mi papá tenía. igualmente quiero aprovechar para agradecer la participación de del doctor Pedro Alejo Gómez y de la doctora Cristina Maya en este evento que se ha realizado en el día de hoy. Muchas muchas gracias. Gracias. Estas palabras finalizamos la sesión del día de hoy homenaje al idioma homenaje a una voz homenaje a la poesía homenaje a la lengua de Cervantes de García Márquez y de tantos otros escritores que han dejado huella en el mundo. La Academia Colombiana hoy está de fiesta y se siente muy complacida por haber convertido en solemne una sesión del día del idioma y la solemnidad está en que la invitada de honor es la palabra. muchas gracias a cada uno de ustedes por su asistencia por su compañía por habernos dado un espacio de su tiempo y de su vida para recordar que la voz nos llena y nos permite ser. Un muy feliz día para cada uno de ustedes. Se cierra la sesión del día de hoy. Gracias señor director. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.